Americano Kish van 3 de la 9ª categoría, Patricio Molina y Malco Rossi enfrentándose en la sede de Pasco en esta 9ª categoría, este Americano 3, enfrentándose en la cancha número 1 de Pasco, Malco del otro lado con el saque, acá estamos viendo a Patricio, vamos a ver cómo se disputan los muchachos en este Americano de un solo set, sin ventaja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.